Estamos en el estacionamiento y no veo muchísima gente. Vamos a pasar de aquel lado para ver qué tal está toda la situación. Pues yo iba a pedir un casimerito que se llama Chivatita, es moradita, así tiene el cabello es como rubio. Y bueno, ahorita vamos a entrar a ver qué nos encontramos. ¿Qué dice la buena vida frijoles con arroz? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí va la güera y la tocina. ¿A dónde vamos? A ver, vamos a platicarle los frijoles con arroz. ¿A dónde vamos güera? Vamos a ir a ver unos regalitos por ahí. Vamos a ir a ver unos regalos, dice la güera. Pero también vamos a ir a ver qué tal, cómo está la placita, ¿no? Vamos a ver cómo está la gente. Vamos a ver todavía la gente sigue aquí en Jalapa porque ahorita ya se quedó vacío todo. Sí, ahorita la gente anda como loca entre compras, entre los regalos navideños, la comida, todos los preparativos que se hacen para este tipo de festividades. Y pues todo mundo se anda preparando güera, ¿no? Todo mundo anda como que... Vamos a ir a ver cómo está esta plaza. Vamos a ir a ver cómo está esta plaza. Vamos a una sección que es importante para Ana, que es el área. El área de los juguetes. ¿Por qué? ¿Qué creen frijoles con arroz? Ya hizo su cartita para Santa Claus. Así es, ya hizo su cartita, ya también hizo por ahí unos dibujitos, ya preparó todo, hizo su nacimiento también. ¿De qué lo hiciste? Tosa de Fomi... De Fomi moldeable. De Fomi moldeable. En fin, ya la tocina trae todo el espíritu navideño. Pues vamos a ir a Plaza América a saber cómo está la situación por allá. Yo me imagino que eso va a ser un caos, va a haber muchísima gente. Vamos a ver también pues algunas cosas que le hacen falta a la güera que se quiere comprar. Y la tocina se va a dar una idea de su regalo navideño. Ya saben que los niños siempre pues tienen esa ilusión de los regalos de Santa Claus. Y bueno, frijoles con arroz, ya hemos llegado aquí a la plaza. Estamos en el estacionamiento, como pueden ver. Y bueno, ahorita vamos a entrar a ver qué nos encontramos. También vengo buscando lo que es un mallón, porque me acabo de comprar una falda, pero me hace falta un mallón. Voy a ver si lo encuentro. Y un delineado para que me haga el súper delineado, así como que de gato. Ya estamos aquí en Plaza Américas. A mi parecer es una de las plazas más grandes, sino que es la más grande de aquí de Jalapa. Se acaba de abrir una plaza también que se llama Jardines. Por ahí tenemos un video en nuestro canal, pero yo sigo pensando que Plaza Américas es la más grande que tenemos. Ahorita que llegamos, pues estamos en el estacionamiento y no veo muchísima gente. Vamos a pasar de aquel lado para ver qué tal está toda la situación. Como es diciembre, pues ya saben que la gente se pone muy loca con las compras. Venimos a ver unas cosillas, más que nada para que Tocina tenga una idea clara de cuál va a ser su regalo de Navidad. Y es que todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos tenido esa ilusión, frijoles con arroz, de recibir un regalito de parte de Santa Claus. Y sí, ya sé que van a empezar a decir algunos, pues es que a mí no me trajeron nunca nada. Sí, ya lo sé, pero de lo que se trata es de, pues mejorar la situación en la que estuvimos nosotros. No porque nunca te hayan traído nada, pues te vas a volver un Grinch. Así que hay que disfrutar lo más que se pueda. Y bueno, al final del día todos tenemos niños en casa. Ya sea tu hijo, ya sea tu hija, sobrino, sobrina o por ahí algún vecinito. Pero siempre estamos rodeados, pues de esa alegría que los niños nos dan en estas fechas. Vamos a pasar ahorita allá a Plaza Américas para ver qué tal nos va. Vamos a ver los juguetes, que es lo más importante de este video. Así que no se nos vayan frijoles con arroz. Tienes que pedir uno que no tengas, eh. Mira, ahí abajo hay uno verde. Ese verde no lo tienes. No, pero, pero, eso. Este está acabando. ¿Cuál? Ese. La marita. Ah, sí. Y entonces tú, ¿cuál tienes? Este. La amarillita. Este de acá, la amarilla y ¿cuál otra? Ay, este, la de acá más fecha. Te voy a platicar algo de mis navidades. Cuando yo era chiquito, yo pedía estos juguetes, que son los Playmobil. Y me pasaba horas jugando, armando estos sets. Y es que vienen diferentes sets. Ahora ya entiendo por qué tienes tanta paciencia. A tu Lego, porque no, yo no. No, no, no. Y los veía yo bien bonitos. Sí, mira. Y ahorita ya salieron bastantes sets nuevos. También de películas. Está de Volver al Futuro. Está de los cazafantasmas. Y mira, hasta automóviles. El famoso bochito, güera. ¿Ya lo viste? Sí. Pues estos eran los juguetes que yo siempre pedía en Navidad. Y gracias a Dios siempre me llegaban. Se me hace que me portaba yo muy bien. Se me hace que nada más lo tuviste en tu mente. No, sí, no, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo han cambiado los juguetes? Yo me acuerdo cuando era pequeño. Y bueno, la situación era completamente diferente. Ahora ya los juguetes son virtuales, son electrónicos. La mayoría de los niños prefiere pedir videojuegos, tablets y todo ese tipo de gadgets que hoy en día son tan populares. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues los juguetes tenían cierto encanto, tenían ciertas características que eran de alguna manera diferentes a como los conocemos hoy en día. Anteriormente también jugábamos con juguetes de madera. Ustedes no me van a dejar mentir, pero existían muchos juguetes de madera como trompos, yoyos, incluso los famosos trenecitos esos que hacían a partir de pedazos de madera. Y pues sí, los juguetes hoy en día son diferentes, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, y lo más importante es pues dar ese pequeño regalo en estas épocas navideñas. A ver Tocina, ¿qué tal te pareció la tienda de juguetes? Me pareció muy bien, ya que había mucho contenido, muchos juguetes, había casimeritos de otras cosas como Barbies y esas cosas. Así es, ¿ya te diste cuenta de más o menos qué es lo que quieres para Santa Claus? Hay muchísimos juguetes Tocina, y te dieron una idea clara de lo que puedes pedir para Navidad, el regalo de Santa Claus. ¿Cómo que se te viene a la mente? Pues yo iba a pedir un casimerito que se llama Chivatita, es moradita, así tiene el cabello como rubio. Ah, sí la vi, estaba por ahí, estaba en su empaque, y se ve muy bonita, ¿eh? ¿Esa te gustó? Sí, está muy linda. Pero a ver, dime, 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 dime. Realmente, ¿cómo te portaste en el año? Ah, so-so. A mí se me hace que no tan bien, ¿eh? ¿Calificaciones qué tal? Eh, yo digo que como un ocho. ¿Ocho y nueves? ¿Ocho y nueve? Sí, más o menos. Excelente, entonces, ¿crees que sí te mereces tus regalos? Sí, por mis calificaciones. Muy bien, pues muchísimos juguetes, fíjoles, con arroz. Todo esto está lleno de maravillosos juguetes. Y a pesar de que son fechas navideñas, yo no veo muchísima gente, Tocina. No, fíjate que casi no hay mucha gente. Como las otras veces que habíamos venido, había mucha más gente. Pero será porque las personas ya se están empezando a ir de vacaciones y así. Eso también es muy importante lo que dices. Como aquí en Jalapa hay muchísimos estudiantes, pues todo mundo sale disparado para su casa, Tocina. Yo creo que debe de ser por eso. Sí. ¡Suscríbete! 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 Después de todo ese juguetaje, ya nos dio un poquito de hambre. Recorrimos prácticamente toda la juguetería, observando los diferentes juguetitos que teníamos para niños, para niñas. En fin, la alegría de esta Navidad. Pues con esto terminamos el video del día de hoy, Frijoles con Arroz. Recuerden que lo más importante es buscar la felicidad. Y por ahí, si hay algún niño en casa, pues siempre un pequeño detallito es muy significativo. No olviden que se les quedará grabado siempre en su mente. Recuerden que si este tipo de videos les gustó, Frijoles con Arroz, siempre pueden dejar su manita arriba, suscribirse al canal que es muy importante. Ahí la llevamos, vamos creciendo. Recuerden que este canal de YouTube es suyo también. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles eran los juguetes que les traían en Navidad o en Día de Reyes? Ah, y no olviden que nosotros somos Frijoles con Arroz.